Los residentes censados bajo la categoría de vagos e incorregibles se pongan a disposición del gobierno como voluntarios. Creí haber escuchado un escuerzo. Y me ha subido hielo por la sangre. ¿Usted de verdad le tiene miedo a este bicho? ¿Usted no tiene edad de voluntario? No quiero que se lo lleven a usted también, mijo. ¿Sabe lo que hacen con los desertores? Todo que toque sus cadáveres. Raneamos y vendemos. Quedará en mundo. ¡¿Qué me han hecho?! ¡Vamos al atardecer! ¿Usted está viendo lo mismo que yo? ¿Quién es? ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué?